Música Y todo donde te hayas, un día el día andarás paseando Es cierto que no me guayas, por eso te ando buscando Vento de tierras lepanas que no vas, por ti me nunca ando Me dieron razón que andabas en estas tierras tan bellas Que de la piedad viajabas, el rumbo del aguacán Me dieron cuando pasabas, gozán Mora y nueva y navidad Caminos que he dicho atrás Y juegos que voy pasando Saben en dónde están, por qué me la están quedando Díganle que a tu es Aguayo que voy Pase una de Hidalgo Que de la piedad viajabas Me seguí cruzando por estas tierras tan bellas ¡Gracias! ¡Gracias!